Gracias a Dios. Mira, qué bonito nuestro calabazale. Y también bonito nuestro panteón hoy de fiesta. Está ahorita la misa. Toda la gente acomodando sus flores. Hay vendimias. Tenemos una gran fiesta. Es día de nuestro panteón nuevo hoy. En la mañana fue del otro panteón. Muy bonito. Está muy bonito. Gracias a Dios. Esta es la misa. Ahí está mi tesoro. Mira. Ahí está la misa. Estoy tratando de pasar aquí lo más que se pueda. Aquí están vendiendo tajitos. Venden churritos. Venden aguas. Nuestra gente que nos visita. A ver si se los pague. Estamos ahí. Faltén. ¿Qué les cuesta? Ya ven. Gente de otra parte que nos viene a visitar. No, ¿verdad? No, ¿cómo creen? No, ¿cómo creen? Dejen descanso, pues. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Anto caído. No, hombre, no se agüiten, hombre. Todo está bien. Mire, ya ve que están trabajando. Mi gente fregona. Qué chulada de gente que tenemos. Son nuestro cala. Sí, cómo no. Sí, ni modo, mi chulada. Mucha gente no quiere que los graben. Pero pues toca, toca, ni modo. Miren, aquí andamos. Ya de fiesta está la misa ahorita. Nuestra misa para nuestros difuntos. Los prometidos deuda. Les dije que iba a grabar ya en el momento que estuviera la misa. Miren, hasta venden quiote, miren. Cosa increíble. ¡Ey, taquitos, sirve! Ahí estamos. ¡Ey! Taquitos de carnitas, quiote. ¡Uy, ta de raté! Buena nuestra fiesta. Dejen que salgan ahorita de la misa y veremos, miren. Pues esa es la fiesta en grande. Y aquí andamos, echándole ganas. Miren nuestro cantión bonito. Miren, qué bonito está. ¿Cómo ven? Es nuestro calabazal. Orgullosamente. Miren. Toda la gente. Vengan a ver a su gente. Mira, los abuelos, como no tienen miedo, se lo ven en el cantante, ¿verdad? Y aquí abajo también hay un cantante. Miren, qué chulada. Miren lo que hay. Hasta cocinando, miren. ¡Qué a gusto! ¡Hola! ¡Ah! Están cocinando también aquí. ¡Qué rico! Ya nos van a invitar al taco al ratito, ¿verdad? ¡Al ratito! ¡Ándale, no! Pues ya saben. Gracias, ¿eh? ¡Ándale! ¡Hasta luego, niños! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hermosos! Miren, ¿eh? Aquí están. Las flores. No más que hermosura, sí. ¿Cómo ven? Todo nuestro panteón bien alegre, bien contento. Bien contenta la gente, principalmente, de que todos unidos siempre. Aquí andamos. Y aquí andamos. Aquí andamos. Esta está la misa. De nuestra gente trabajando, echándole ganas, agarrando sus tumbas, visitando a su gente.